Hago tiempo ya marchando a la batalla Cual rebaño haciendo un ruido que no calla Golpes de tambor y de dolor no puede ser peor ¡Ey! El premio es tu dulce y linda flor ¿Eh? El premio es tu dulce y linda flor La quiero blanca como luz, radiante su mirar Que ame mi fuerza y mi don, mi arrojo al batallar Da igual como ella pueda ser o como vista Pero al guisar que sea una artista Vaca, cerdo, pollo... ¡Mmm! Muy seguro que las mozas te acechaban Por vinciarme la armadura peleaban No hemos vuelto a ver a una mujer a nuestro alrededor Quiero tener... Y un baby don, no... La que me tenga entre algodón Con alma maternal Eh... Cabeza aguda y gran saber ¿Juiciosa para hablar? ¡No! Mis músculos y autógrafos ya la fulminan Sé que eres el don Juan de toda China ¡Arre! Tengo una pasión que no la tiene nadie Esa gran mujer que lo ama es su madre Sé que por vencer a una mujer que no me dé su amor Voy a tener... Y un baby don, no... Me esperará... Y un baby don, no... Y un baby don...